Sosa, Busto Suacís, vamos a ver, Barreto Insorral de Tomás Ortega, Alan Soñora, Matías Sosa, Velasco, Roa Palacios y Silvio Romero. Si Independiente gana, se asegura estar por lo menos cuatro días más en la punta, si no, hay posibilidad de que seis equipos que están abajo lo puedan pasar. Perfecto. ¿Vos con quién más? Porque yo estoy preparando la formación, me da la transmisión de Domingol. Ajá. Estaremos con el partido de Independiente, yo sé que Gastón siempre pide que esté relatando los partidos de Independiente porque consigue buenos resultados en el último tiempo. Claro. Y... ¿Ostachuk tiene más chances que Sosa para vos? Sí. Ah, bueno. No, para mí Sosa. Perfecto. Anoto Sosa entonces. ¿Cómo juega Sosa? Contá un poquito. Es un volante central de relevo, de corte, fuerte y rápido físicamente, pero tiene once partidos en la reserva y ninguno en primera, entonces... Va a jugar Sosa. No sé si significa un riesgo, sino que en definitiva no tiene esa experiencia. Así ya es alguien probado, porque en momentos de urgencia, más allá que lo conocemos por su paso por Temperley, durante un año que anduvo muy bien, una cosa es el torneo nacional, otra cosa es la primera división, pero es un lateral que puede estar a la altura. Perdió terreno en el último tiempo, obviamente porque está a Busto, ¿no? Pero no sé si se va a Busto o si es el reemplazante que se va a quedar. Gonzalo Asís tiene como virtud para mí que es un jugador muy posicional y que defiende muy bien como lateral. Ahora, Busto es de los laterales que mejor atacan en el fútbol argentino, sin lugar a dudas. Independiente pierde eso. Gastón, ¿hubo algún tironcito de orejas para Busto? Por su frase, que si no me equivoco, sí fue acá. Acá, Juego 23. Cuando le preguntamos, no sé quién fue. Marcelo, Marcelo Palacio. Marcelo Palacio. Cuando le preguntamos si... Lo llamaba Gallardo y dijo, bueno, no sé, nos cerró la puerta, ¿no? ¿Hubo algún tironcito de orejas? No, no, no. Tironcito de orejas no porque todos saben que Busto es agradecido independiente. Pero sí generó sorpresa, yo creo, hasta en el propio círculo del jugador, todo lo que se generó con respecto a River. Porque al otro día se habló mucho de Busto sin River. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Usted le dijo al señor García que la gente independiente lo saludaba. Pero me parece que hay una razón. Yo le iba a decir, usted no se acuerda, el gol con la mano. Pero el gol con la mano fue en noviembre o diciembre del 92. ¿En qué año naciste, Gastoncito? Yo en el 95. ¡Joder! Y me aportan acá. Me aportan acá. Mirá la cara de indignación del turco. No, no, no lo vio en el cojo porque lo vio en la... Lo vio en YouTube, ¿no? Ah, YouTube lo ves. Y empatidazo, pruéjame, turco. Apretá play que está ahí. La gente no me pendiente. La gente del rojo está tan contento con tu cumpleaños que me cuentan que están festejando hace 10 días aproximadamente. ¡Ah! Mirá que atrevido. Mirá que atrevido. Un tulito. No fui yo, ¿eh? Me lo hizo acá la gente. Ah, que atrevido, ¿eh? Que atrevido. Fue sutil. Un abrazo, Gaston. Saludos ahí para todos. Ahora sobrante. El turco, ¿sabés? ¿Quién sabe todas las que habrá pensado, no? Yo no contesto ninguna. No digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Tenemos que hacer otra pausa más.